Por más de 40 años ha trabajado constantemente por entregar a los ecuatorianos expresiones artísticas siempre vinculadas al movimiento y la danza, ofreciendo arte desde el teatro, desde un coliseo, desde una plaza, desde un colegio y desde la comunidad. Todo con el firme propósito de democratizar lo que es el espíritu y el trabajo de la danza. Inicia sus estudios de danza en el año 1965 en el ballet ecuatoriano folclórico. Habilidad, aptitud y pasión por la danza lo llevan a obtener una beca para realizar sus estudios superiores de danza en la Universidad de Chile año 1967. Durante su época universitaria integró el ballet de Cámara de la Universidad de Chile y el Ballet Nacional de Chile. Concluidos sus estudios en Chile y después de bailar en varios escenarios, regresa a Ecuador y logra la creación del Instituto Nacional de Danza en octubre del año 1974, institución que fungió como rector por 10 años. Dos años después, en el 76, junto a varios bailarines conforma la Compañía Nacional de Danza, entidad destinada a fortalecer y crear propuestas de difusión de la misma. En 1980 logra dar inicio a lo que es el Ballet Ecuatoriano de Cámara, con el propósito de fortalecer a la institución dancística en este país. Rubén Guarderas promueve la formación del Ballet Nacional del Ecuador, institución que une a diversos géneros entre la danza, y se crea el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Ballet Metropolitano, Ballet Contemporáneo y Ballet Urbano. A lo largo de su carrera, ha recibido innumerables reconocimientos entre los más destacados, con decoración al mérito cultural de primera clase por parte del Gobierno Nacional, año 1992, con decoración al mérito cultural primera clase por parte del Gobierno, año 2008, Ministerio de Cultura, con decoración al mérito cultural de primera clase, año 2008, y con decoración al mérito provincial por el Gobierno de la provincia de Pichincha. Además, con decoración al mérito cultural Rumiñahui, del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y al Premio Vicente Rocafuerte por parte del Congreso Nacional. Bajo estos parámetros de historia, y aprovechando la inauguración del Museo y Escuela del Pasillo, ubicado en el Centro Histórico del Casco Colonial de nuestra capital, se desarrolló la premiación y homenaje a varios de los más reconocidos artistas de nuestro país, entre ellos, el maestro Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. El premio lo otorgó el Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, durante esta cita mágica con la música y el pasillo. Conversamos con el maestro Rubén Guarderas. Él puntualiza lo que representa esta medalla al mérito, otorgada por parte del Presidente de la República, en las manos de un maestro que ha hecho una larga trayectoria en el mundo del arte. Bueno, a mí me llenó de orgullo realmente decir este reconocimiento, es una medalla al mérito, es una medalla nacional que está en el plan de condecoraciones del país, no del gobierno, sino del país, y ese reconocimiento, es decir, por haber cumplido una labor alrededor de, fundamentalmente, de hacer danza, pero de hacer danza en lo que es nuestra cultura mestiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!